6. Sexagenaria pierde la vida tras sufrir percance de salud mientras conducía en Bayamón. Una mujer perdió la vida en la tarde de ayer tras chocar su auto luego de sufrir un percance de salud mientras conducía en Bayamón. De acuerdo con la investigación de la policía, la conductora, identificada como María Cotenieves, de 69 años de edad y residente de Bayamón, transitaba en dirección de sur a norte por la avenida Betances, urbanización Hermanas Dávila, cuando sufrió un aparente percance de salud. Como consecuencia, perdió el control y dominio de su vehículo Toyota Eco de color rojo y del año 2005, acelerando el mismo e impactando una pared de concreto de un establecimiento y un poste de tendido eléctrico. Al lugar acudió personal de emergencias médicas, quienes brindaron los primeros auxilios y transportaron a la perjudicada al hospital Doctor Center del municipio. Horas más tarde, el doctor de turno certificó la ausencia de signos vitales en Cotenieves debido a las heridas recibidas. El caso fue investigado por el agente Antonio Hernández, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras, del área de Bayamón, en unión al fiscal Ernesto Cabrera. Mientras que, un accidente grave fue reportado, frente a un centro comercial de Guaynabo. Una persona resultó gravemente herida en la mañana de hoy, en medio de un choque entre un carro y un camión, en la carretera PR-177, en Guaynabo. El accidente se registró, frente al centro comercial Santa María Shopping Center. El auto involucrado es un Mitsubishi Mirasch, de color negro. Por las fuertes heridas, que recibió el conductor del vehículo compacto, los agentes intentan corroborar su condición de salud, luego de que fuera transportado a un hospital. Policías, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigan. Serán radicados cargos, contra los dos sujetos sospechosos de carjacking, que fueron arrestados, tras una persecución, en Río Grande. La Fiscalía de Fajardo, con apoyo de los agentes de vehículos hurtados de la policía, presentarán cargos contra, Jean Carlos Gutiérrez Arroyo, de 32 años de edad, y José Bernabe González, de 21 años de edad, el día de hoy, de manera virtual, luego de que fueran arrestados por posesión de un vehículo hurtado, mediante carjacking, y una gran cantidad de armas, municiones, y sustancias controladas. La vista se realizará de manera virtual, desde las instalaciones de vehículos hurtados de Humacao, al lado de la comandancia, alrededor de las 11 de la mañana, hora exacta está sujeta al tribunal. El Teniente Coronel, Gerardo Oliver, director de la División de Vehículos Hurtados, de la Policía de Puerto Rico, estará presente en el lugar para atender los medios. Al culminar la vista, los sujetos fueron transportados a la comandancia de Humacao, para el fichaje. Radica en nuevo cargo, contra presunto agente de viajes fatulo, por maltrato a persona de edad avanzada. La jueza, María Rojas, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra el presunto agente de viajes fatulo, Wilbert Spencer Fatman, tras la Fiscalía de Caguas, formular un nuevo cargo contra el imputado, de timar a un grupo de puertorriqueños, mediante un viaje a África, a inicios del año pasado, que no se concretó. En esta ocasión, Spencer Fatman, de 32 años de edad, y residente de San Lorenzo, enfrenta un nuevo cargo, por presunta violación al artículo 127-A, del Código Penal, que corresponde a maltrato de una persona de edad avanzada. De acuerdo a la investigación de la policía, en septiembre pasado, el imputado, presuntamente, cobró a sus víctimas, de 68 y 56 años de edad, unos 9.900 dólares, por dos paquetes de viaje a África. No obstante, Spencer Fatman, canceló los viajes, y no le devolvió el dinero a la pareja de residentes, en Caguas. La agente, Yaira Cruz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas, consultó el caso con el fiscal, Francisco González, quien instruyó a radicar contra el imputado, por el delito de maltrato a persona de edad avanzada, que, en el Código Penal, es sancionado con una pena de reclusión, por un término fijo de 10 años. Tras escuchar la prueba presentada, Rojas, determinó causa para arresto, y le impuso a Spencer Fatman, una fianza de 50 mil dólares, la cual no prestó, por lo que fue fichado, y reingresado a la cárcel de Bayamón, donde se encuentra desde octubre de este año. Spencer Fatman, enfrentará un juicio por cargos de apropiación ilegal, fraude, y explotación financiera a envejecientes. No se informó, la fecha del inicio de la vista preliminar. Cabe destacar, que los hechos que se le imputan, se remontan a principios del año pasado, y fueron revelados por el Nuevo Día, en julio. En ese momento, varios viajeros narraron que pagaron, en conjunto, 40 mil dólares, para ir de vacaciones a África. Sin embargo, el hombre canceló el viaje, aludiendo a razones personales, y supuestamente, se comprometió a devolver el dinero, en un plazo de 30 días, que se cumplió el 7 de abril, pero los perjudicados no recibieron el dinero de vuelta. Spencer Frotman, se acogió al capítulo 13, de la Ley Federal de Quiebras, el 9 de septiembre de 2022, fecha que coincide con los primeros pagos, que realizaron algunos de los perjudicados, para reservar su paquete vacacional. El hombre fue capturado el 11 de octubre, por las autoridades en la República Dominicana, y extraditado a Puerto Rico. Fue arrestado un hombre en Guayama, al que le revocaron la probatoria. Agentes, adscritos al negociado de arrestos de Guayama, de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, diligenciaron una orden de arresto, mediante revocación de probatoria, por sustancias controlada, y ley de armas, en el barrio Olimpo, en Guayama, contra, Edie López Ramos, de 28 años de edad, y residente del mismo municipio. Contra, López Ramos, pesaba una orden de arresto, mediante revocación de probatoria, por sustancias controlada, expedida por la juez, Arelis Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, del 22 de diciembre de 2023. Este fue llevado ante la presencia del juez, Ángel Rodríguez Torres, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Ponce, al no prestar la fianza impuesta, hasta la vista preliminar. Y fue ingresado en prisión, un hombre que alegadamente agredió a su pareja, en presencia de un menor de edad. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, diligenciaron una orden de arresto, por agresión y maltrato psicológico, en presencia de una menor de edad, en violación a la Ley 54 y Ley 57, para la prevención e intervención con la violencia doméstica, y para la prevención del maltrato y bienestar de menores, contra, Carlos Santos Hernández, de 37 años de edad, y residente de Corozal, por hechos reportados el lunes, 1 de enero de 2024, en Corozal. De acuerdo a la investigación realizada, Santos Hernández, fue arrestado en horas de la noche de ayer, en Corozal. Según la investigación del caso, éste presuntamente, sostuvo una discusión con su pareja, donde utilizando sus manos, la agredió en distintas partes del cuerpo, y le manifestó palabras oeses, en presencia de una menor de edad. El agente, Ión Anable, supervisado por el sargento, Ángel Nieves, adscritos a la división antes mencionada, diligenciaron la orden de arresto, expedida por la juez Inmaria Nahís Intrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón, y vista por la misma jueza, con una fianza impuesta de 100 mil dólares, la cual no prestó, siendo fichado, e ingresado en la institución correccional de Bayamón.